La Junta de Andalucía ha inmovilizado 1.200 dosis de la vacuna de AstraZeneca después de que fueran detectados varios casos de trombos en Italia y Austria tras suministrar las vacunas procedentes del mismo lote. En total Andalucía recibió 4.000 vacunas de este lote, de las que ya se han puesto un número considerable, aunque no se han detectado efectos adversos de gravedad. De hecho, en nuestra comunidad solo se ha informado de 576 casos de efectos secundarios, todos ellos leves. La comunidad ha registrado además el primer caso de la cepa sudafricana en Granada. Se trata de un paciente proveniente de una ONG que operaba en Guinea Ecuatorial y que no ha mantenido contactos estrechos en España. Hoy se ha informado de 1.065 positivos en Andalucía y 37 fallecidos. En Córdoba han sido 92 los positivos de las últimas 24 horas y 4 muertos, además de 197 curados y 9 hospitalizados más. Los datos serán los que manden de cara a la apertura a nivel regional que el próximo miércoles decidirá el Gobierno autonómico para Semana Santa.